La misa es un milagro. Hola, soy Padre Andy de los Hermanos del Amor Misericordioso. Obviamente no vengo de Sevilla, yo soy de los Estados Unidos. Yo tengo 31 años y en mayo voy a cumplir 6 años de sacerdocio. Hoy en el Evangelio, el Señor nos da una parábola de un rico y Lázaro, que ambos han muerto y están con Abraham. El rico dice, si tú envías Lázaro para mis hermanos, ellos van a creer y van a convertirse. Pero dice Abraham, no, ya tienen los profetas y la ley. Si no creen en esto, no van a creer tampoco si alguien viene de la muerte. Nosotros cada día tenemos un milagro en la misa. A veces queremos milagros con luces y con fuego, pero la realidad es que el Señor cambia el pan y el vino en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en cada misa. Cuando podemos caminar sin ver, eso es la fe. Si esperamos en todo que el Señor nos ha dado y nos ha enseñado, eso es la esperanza. Y por eso, si queremos ver un milagro, vamos a la misa. Si queremos experimentar el cambio verdadero, vamos a comulgar, recibiendo el pan y el vino que ya es el Señor, ya su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Soy Padre Andy y Dios te bendiga.